Nos encontramos en este momento en la residencia de ancianos Dr. Bartolomé Finisola Sely. Esta es una iniciativa que surgió desde hace ya 44 años en la ciudad de Duaca. Un grupo de personas se reunieron y de manera espontánea constituyeron una fundación que originalmente estuvo presidida por la señora Teresa de Anzola que aún hoy sigue siendo pues como presidenta honoraria de este grupo y también hubo la motivación del padre Monseñor Zaini quien fue uno de los motivadores para que se constituyera esta importante obra social en la ciudad de Duaca. Como ustedes pueden ver es un área bastante espaciosa, tiene una serie de corredores bien agradables para que los ancianos puedan pasar aquí sus días tranquilamente y realizan toda una serie de actividades. Casualmente en este instante están ahora rezando el rosario y de esa manera ellos se incorporan a actividades colectivas que les permiten pasar ratos realmente muy agradables, muy atractivos para su estancia en la residencia. asulado un tronado SILENTO PADES wahrscheinlich SILENTO En nombre de la directiva de la Fundación Dr. Bartolomé Finisola de Duaca, mejor conocida como el Asilo de Ancianos, le queremos dar las más efusivas gracias a nuestros compatriotas que están esparcidos por todo el universo, producto de las circunstancias que vive Venezuela. Tenemos venezolanos distribuidos en todo el globo terráqueo y afortunadamente, ante el llamado que hicimos para colaborar con nuestra casa de ancianos, hemos recibido aportes de los huaqueños que están en Colombia, que están en Perú, que están en Chile, que están en España y hasta de Australia. Hay una huaqueña por ahí que nos hizo un aporte significativo. Para todos ustedes que están fuera, que no han vivido ya en carne propia, saben la situación por la que atraviesa Venezuela. Y nuestra residencia de ancianos no es la excepción. Tenemos capacidad para atender con bastante comodidad a 24 abuelos, 12 masculinos, 12 femeninos, pero debido fundamentalmente a la carencia de alimentos y de medicinas que están sumamente costosas acá en el país, estamos atendiendo solamente 12 por los momentos actuales. Queremos retomar esa cifra full, lo que realmente se necesita. Contradictoriamente, cuando hay más necesidad en la población, es cuando menos podemos atender. Por eso recurrimos a ustedes, les reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos que ustedes, cuando este país retorne a la normalidad, esperamos que sea un tiempo peritorio, que ustedes puedan retornar con todas esas experiencias que han acumulado para ayudarnos a sacar adelante a Venezuela. Pero sabemos que ustedes se están enriqueciendo con esas experiencias y van a saber tratar muy bien a nuestros compatriotas cuando vengan, cuando retornen a esta patria que los espera siempre con el corazón alianza. Les reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos que ustedes sirvan de discusión en el universo para que vean la situación por la que lamentablemente está atravesando nuestra patria. Nuestro gran agradecimiento. Bueno, para los muchachos del Perú, muchas gracias jóvenes, esos valientes jóvenes que se nos han ido de nuestro país a luchar, a buscar un nuevo horizonte, un nuevo futuro. Muchas gracias, Dios me los bendiga. Gracias por el gran aporte que nos han regalado para estos abuelos y estas abuelas que tenemos aquí en la Residencia de Encianos, ya que ustedes saben que Venezuela está pasando por un momento muy difícil. En nombre de nuestros abuelos y abuelas, en nombre de la directiva, les damos las gracias. En nombre de Dios, que Dios y la Virgen me los cuiden, me los protege, me les dé muchas bendiciones. Para nosotros, el profesor Juan Ergen, para mí, para todos los de la directiva, Thais Lorena, Rosa Sala, Eareli, Cándida, María Gómez, muchos de los que estamos todavía de esa época, sería muy penoso y la cerrar. Por eso les pedimos la ayuda de ustedes para continuar con esta obra, que muchos son los abuelos y abuelas que han pasado por aquí, han tenido un hogar, han tenido mucho amor, mucho respeto, y bueno, les pedimos la ayuda, ya que ustedes tienen la riqueza más grande, que es la juventud, ese empuje de ese valor de irse para otro país, con otras culturas, a luchar por nuestra Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!